hola amigos de youtube bienvenido al nuevo channel del canal gaming hoy hablaremos sobre una pequeña polémica que se ha estado debatiendo que se está hablando en redes sociales que se está inclusive hablando en el disco oficial de data live el cual se trata de queen que agradable sujeto resulta ser de que existen queen exageradamente fuertes y como la que estamos viendo aquí que es el top 1 en el juego como tal es de las mejores en realidad pues al final 8.511 de bp lo cual es bastante elevado o no lo que crees pero resulta que hay queens que con 7.000 de bp rango sss superan tal vez no superan pero si logran mantener una buena expectativa y un buen top por lo menos en el top 100 del descorrido race mode que es donde muchas personas se quejan de estas queens y lo que pasa es que le reportan eso no me lo esperaba que vienen y la reportan al juego y los developers los los devs vienen bueno les terminan baneando eso sí es de cáncer de cáncer les terminan quitando su covenant les terminan suspendiendo su cuenta por equis días y en el peor de los casos que sería ya en la tercera vez que te suceda te quitan la cuenta de data live sin que la puedas recuperar tristemente ya no sé qué pasa parece justo les parece injusto eso para mi punto de vista es injusto porque si una rango sss esa persona trabajó arduamente para mejorarla para tener buenos stats para tener todo lo mejor posible venga y no le permiten subir a los tops solo porque no es rango x porque no es una ballena que gastó dinero a lo desgraciado para conseguir a su waifu super poderosa y usted quiere cállate poco hombre no me parece justo más no obstante quiero que sepan una cosa no te vayas a los rangos tops a menos que tengas una rango x porque si no te van a banear tu cuenta te van a quitar tu cuenta y eso es una gran polémica que estás haciendo ahorita y en las redes sociales los cuales inclusive yo estoy a favor de que está es injusto lo que están haciendo pero no obstante también quiero que sepan una cosa si ya está sucediendo si ya hay mucho problema y no sigas metiéndole sal a esa herida ok es una polémica con queen al momento lo otro es hay personas de que están diciendo hey mi queen tiene un critical damage de 120 180 por ciento de 80 por ciento te digo que por qué le estás armando de critical damage por qué para las personas que no saben yo no tengo una construcción no tengo una guía de cómo hacer al queen porque no la tengo como tal pero sí sé más o menos lo básico y si conozco también lo más poderoso de queen y lo más poderoso de queen es su pierce damas mientras más pierce damas tiene más daño va a ser su multiplicador va a ser mucho más alto y obviamente el pierce damas se sube con sus cifras que sus siete cifras te lo da los bonds y el spirit covenan sea en pocas palabras para en el covenan en pocas palabras es difícil conseguirlo pero se logra si no miren a esta queen esta queen tiene un ataque de 2.436 tiene un critical rate de 63.22 y un critical de multiplayer de 70 por ciento 69.99 70 por ciento pero tiene un pierce de 45.57 y un pierce damas de 48 por ciento lo cual no está nada mal está bastante bien equipada está bastante decente y aparte pues creo que el hit rate tiene 133.70 por ciento que lo que te dije en el juego si tienes un hit rate de 133 por ciento ya tus ataques casi nunca van a dar mis va a ser muy raro además de que sea un jefe muy 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 exagerado pero al momento no existe esa dificultad en el juego actualmente así que si tienes duda de cómo armar a queen tiene que ser con pierce damas y pues lo que escribí que le va a multiplicar el rey va a ser como un no está que vas a ponerle que tiene que tener ahí pero no es como que lo tengas que sube explotar el crítico el damas ella no es crítica el damas como tal las cifras pues evidentemente tiene que ser ésta tiene que ser obviamente este su set de cifras eso no hay de pierde y para las personas que sepan que no sepan cómo son sus pasivas pues están las imágenes de las pasivas como tienen que ir y obviamente las pasivas son diferentes te puedo asegurar que esta persona las va cambiando según la necesidad así que creo que en realidad en sí en sí lo más fuerte de ella su habilidad más main más no sé qué quiero ver más name es la habilidad que el que más poderosa de ella sólo te hace algún uno de sus combos te da un buffo de ataque luego haces más main listo ya destruirse el enemigo ya destruye los amigos y es simple sigue sencillo así de exagerada los bons me imagino que tienen los dos como debe de ser ataque y defensa y pierce damas cabal aquí estaba pierce damas 10% y tiene este otro que da ataque y defensa yo le pondría el ataque y vida pero en fin de cuentas una cosa es incierta ella es un paso pluma entonces tendría bueno sería bueno que tenga defensa pero no está mal pero es el set de pierce damas lo que tiene aquí conectado que sería este que esté con este con este local son más que suficiente para poder tener un buen ataque con la súper exagerada y si 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 mcqueen lastimos a la tela tiene suceso bon especial debería tener los bones especial para que tenga un daño un poquito extra y un boost pero al final de cuentas la persona habrá elegido por alguna razón en específico no colocarse la verdad estamos viendo una queen súper chetada súper exagerada pero es que quería hablar este dio quiere hacer este vídeo y hablarles de ese tema para dos razones dos razones una si tu rango es sss no busque los tops te van a banear te van a reportar y te van a quitar tu cuenta y creo que es innecesario llegar a eso y la segunda razón que queen no es critical damage queen es pierce damage que se consigue con su set de sefiras y se consigue subiendo el covenante ok ya con eso queen va a ser una exageración aparte que tiene que tener ataque speed para que con su ataque speed sus habilidades sean muchísimo más rápido verdad así que espero te ha gustado el vídeo de esta pequeña polémica sobre queen no olvides dejar tu like si te gustó dejar tu suscripción que es completamente gratis ayuda es el canal gracias puedes volver miembro del canal también y disfrutar de muelles exclusivos para comentar en los vídeos y si te gustó este vídeo dejaron en la caja de comentarios qué te pareció esto es para esto que estamos hablando es un nuevo tema que quiero ver con ustedes para que sepan y no me sepan más cosas del juego y no meterse en problemas por gusto que espero les haya gustado adiós también quiero agradecer a las personas que son miembros del canal que confían en el canal que saben que estamos aquí para darlo todo por ustedes a sebastián méndez alan acosta da y un señor peseta que lleva cuatro meses wow señor peseta jorge quiere el like con otros cuatro meses wow gracias que son ex rus ok que son los tres meses mil gracias amigo jordan mbq con dos meses muchas gracias jordan espero que sigas cuando de italy saint tres del gracias por tu apoyo de dos meses es como miembro solrán 16 tres meses ayer recibió tu súper apoyo de membresía espero ser disfrutando los vídeos o tan con con sus cuatro meses o te está apoyando al canal para para todo gracias amigo gracias a casi gracias por tus cuatro meses señora casi ya sé que hemos tenido nuestros pero espero 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 estar disfrutando los vídeos espero estés muy bien y gracias por tu apoyo y gabo rodríguez con cinco meses o tres cinco meses seguidos como miembro del canal lobo channel su canal gaming gracias amigo mío gracias a todos ustedes por confiar en el canal y por estar aquí apoyando mil gracias y espero recibir el apoyo de muchos más yo sigo de igual manera seguir haciendo sus vídeos y sus guías del juego adiós amigos y y y y y y y y y